Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito. Te envío un gran saludo ahí donde me estés viendo o escuchando. Y como ya sabes, yo me dedico al marketing CPA y de afiliados, básicamente. No es lo único que hago, pero sí es lo principal que hago. Y quería hablarte hoy de este blog que se llama EatBird. Es el blog de un espía, de una forma de espiar anuncios, ¿vale? Es caro, es bastante caro este. Bueno, es un espía, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que quiero que veas en este blog? Está en inglés, para empezar. Y en la parte del blog de EatBird, abajo te pongo el enlace. Vienen los business insights y tutoriales. ¿Qué es lo que me interesa a mí como marketer CPA? Pues los business insights. Si yo le doy a business insights, la tengo ya, es esa. ¿Ves? Me pone cómo encontrar creatividades ganadoras, pero eso es para manejar su espía, ¿vale? Luego viene afiliados. Fíjate, BH, que es Black Hat Creativities. También tienen creatividades para Black Hat. Creatividades para COD. COD son productos de e-commerce. Creatividades para afiliados. Y un tutorial de cómo hacer, cómo bajar las money page de los que ellos hacen. Te lo voy a mostrar en directo para que veas lo que es. Voy a elegir el de afiliados, que es la que a mí me gusta. Eso es BH, aunque sea afiliados, ¿vale? En el tutorial, COD. Esta, por ejemplo, le voy a dar click. Aunque dice 2, 18, ¿ves? Vienen las fechas del 18 de febrero al 24 de febrero. Del 29 de enero al 12 de febrero. El número de inicial es el mes. Este es más nuevo, 3 del 3. Y vamos a elegir este puesto. Este es el 3. Y nos va a poner esto. Mira. Casino Crypto. La cuenta. 101 Investment Ideas. Esa es la cuenta. La oferta se llama Profit Coins. Y ha durado 3 días. Y nos ponen el money page. Eso es muy importante. El money page es la landing. La landing page. Nos ponen la oferta. ¿Cómo la publicaron? En medios sociales. Porque e-advert es para medios sociales. ¿Ves? Ahí está. Este es un post de Facebook. No se puede ver claramente. Voy a ver si puedo abrir la imagen. Una pestaña nueva. Y la podemos ver más grande. Más grande. Ahí estamos. ¿Ves? Esto es como lo pusieron en Facebook. ¿Ves? Aquí están los comentarios. Todo en Facebook. El tipo de oferta. Pero esta, acuérdate que es un black hat. El money page. El start-up. Slides, bla, bla, bla. Y la página donde llega. Esa es la página donde llega la oferta. No solo nos pone estas cosas. Voy a volverme. ¿Ves? Nos pone de más. Nos pone. En este caso es de casino. O de cripto. También hay de dietas. ¿Ves? Shop with me. Talk a bone. Vienen aquí. Lo mismo. Si le doy a la pestaña nueva. Más grande. Y me pondrá estos medios sociales. Este es. Estaba cansada del keto. Por la primera vez. Y bla, bla, bla. Mi experiencia. Está todo ahí. ¿Vale? Viene además la posición. Este es el newsfeed. Primera vez visto el 27 de febrero del 2019. Nueva, nueva, nueva. La última vez el 28. Es decir, dos días. El geo es de Estados Unidos. Debeis, Android. Y objetivo de marketing, WC. Que es compras. Y luego la información de la oferta. Bla, 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 bla. Las ads URL. Las originales. El money page. El money page te lo pone aquí. Este es el money page. Este lo pone. Y esta es la oferta. Offer page. ¿Vale? Es. A mí me gusta mucho como trabajan los de Eidbert. Estos. Estábamos aquí. ¿Vale? Dietas. Eh. Es de musul. Que es para aumentar la musculatura, creo. Y si no, pues no lo sé. Ocho días. El offer page. Skin. Pues ahí está. Ship takes. Ahí está. El money page. Y lo que me gusta es que aquí abajo. ¿Ves? Eh. Aquí. Donde dice attachments. Attachments. Te regala. Las. Money page. De todas estas que hemos visto. Te va a regalar el money page. ¿Ves? Aquí también dice. Money page creatives download. Y la descargas. Ya sea de aquí. De aquí. O de acá. Y te va a dar. Todas las. Las. Money page. Todas las que has visto aquí en este post. Te va a dar esta página. Esta página. Esta página. Esta. Y esta. Te las da todas. Todas las del money page. No te da todo lo demás. Tú puedes ver más o menos como ha resultado. Y tener una orientación de. De cómo es. ¿Vale? Yo voy a bajar una de muestra. Aunque ya la he bajado creo. Esta mismo. Fíjate. Solo con darle clic. Siete megas. Clic. Aquí lo está bajando. Ya está bajado. Tienes que leer. ¿Ves? Dice. 2019. 03. 05. Porque es el mes. El año. Y luego ya el 05. Es una nominatura que tienen ellos. Cuando tú la abres. La he descargado. Cuando tú la abres. ¿Ves? Aquí está. Le voy a dar a extraer. Ahí. Se abre. Y aquí tienes. Todas esas ofertas. Por ejemplo. Vamos a abrir la de. Diet. Extract here. Bueno no. En diet. Porque si no. Diet. Y aquí la tienes. Doble clic. Y ves como la abre aquí. Ya está. Es esta. Y ya tú la puedes editar. Y poner tú. Directamente la oferta. ¿Ves? Ahí está. Ese es el money page. Y luego ya. Vas a la oferta. Pero. No viene. Más que en el ejemplo. El post. Esto es Facebook. O sea. Entonces como es Facebook. Pues aquí. Simplemente te pone. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Es. Esta. ¿Ves? Este fue el post que pusieron. Creo que abrí ya la imagen. Diet. Sí. Ese es el post. No se ve muy bien. Esto es lo más que se puede ver. Newsfeed. Para Estados Unidos. Y mira la imagen que han puesto. No tiene nada que ver con. Con el money page. Pero esto está perfectamente. Válido. Aunque es BH. Es Black Hat. Para Facebook. Te arriesgas a muchas cosas. Pero si no tienes revisión manual. Pues. Puedes perfectamente. Usarlo. Por eso solo duró un día. Pero bueno. Puede funcionar. Entonces simplemente puedes aquí tomar ideas. No tienes que hacer nada más. No tienes que tomar ideas. Si quieres. Trabajar con. Con estas cosas. Incluso viene a la network. Oasis. Ahí ya la puedes ver. Y eso es lo que me gusta. De este. De este blog. Porque insisto. Es caro. O sea. Lo que es el espía en sí. Esa es una muestra. De lo que. Te pone. No solamente. Es. Voy a ponerle aquí. En. Resistir channel. Inviter. Para que veas. Bueno. Aquí te. Tu cuenta. Bla bla bla. Y creo que tiene. Siete días. Gratis. Voy a ver si. Puedo poner los precios. Features. Home. Precios. Price. A mí me parece un poco cara. Pero bueno. Como la parte gratuita. También funciona. O sea. La parte gratuita. Es el blog. Mira. Para empezar son 29. Pero te pone únicamente. La categoría Shopify. No te da el COD. Que es Cash and Delivery. Por ejemplo. Ad Combo. Funciona un montón. Con Cash and Delivery. Pero muchísimo. El FP. Tampoco te lo da. El FP. Son para productos financieros. Y luego el Black Hat Ads. Los que quieran hacer Black Hat. Bueno. Pues ya pueden hacerlo por aquí. Se puede ver. Pero mira los precios. 29. Y solo con esto. Solo Estados Unidos. Solo en inglés. E-commerce Platform. Si te la da. Limitado a 100 búsquedas al día. 5 conexiones. Te da. El nombre del. Del anunciante. La URL. El contenido. Imagen. Video. O carrusel. PPE. Es Page Per Engagement. Y WC. Es. Compras. No me acuerdo exactamente. Que es. En inglés. Pero son las compras. El objetivo de compras. Así como este es el. El Page Per Engagement. O Boost Post. O. Promocionar Post. Esta no me acuerdo. Pero es compras. No me acuerdo exactamente. Que significa. O. El App Install. Luego. Los dispositivos. Esto. Android o iOS. Es muy pobre. Para. El Start. El básico. Sigue siendo pobre. Porque solo tienes el Shopify. Aunque ya tienes más. Geos. Pero solo tienes el Shopify. El Pro. Ya empieza a ser interesante. Porque ya tienes todo. Excepto Black Hat. Si no te interesa hacer Black Hat. Bueno. Pues. Esto está bien. Pero mira lo que cuesta. 99 dólares al mes. Que es bastante caro. Yo. La uso. Únicamente con el blog. Con el blog gratuito. Que tú has visto antes. Es para la cuenta. Gratis. Me voy a ver. Si puedo volver al blog. Ahí está. Este es el blog. ¿Ves? Y con esto. Yo ya tengo suficiente. Porque las van actualizando cada mes. Si yo me voy. Más atrás. Blog. Business Insight. También tienes tutoriales. Que si te interesan. Los puedes ver. Pero los tutoriales. Son para ellos. Este es del. Del 25 de febrero. Al 3 de marzo. Pero también tengo esta. Por ejemplo. Esta es muy muy interesante. Pero esta no te regala. Lo que es el COD. No te regala las páginas. Ves? Aquí no hay donde descargarlas. Pero si puedes ver lo que hay. Por ejemplo. Este. Voy a abrirlo. Porque me queda muy pequeño. Ahí. Abrir. Aquí. Más. Mira. El Advertiser. Es Bewatch. Categoría relojes. Y el Geo. Es Filipinas. Ya no es solo Estados Unidos. Desde aquí puedes ver. Algunas cosillas. El News Feed. Las fechas. El Geo. Android. El dispositivo. Y. Evidentemente. El objetivo es WC. Que no me puedo acordar. Que es el. El WC. Pero es compras. No me acuerdo. El Engagement Trending. Mira. Te lo pone también. Te ves que. Son 3 días. 24 de febrero. A 23 de febrero. La Landing. Que es un e-commerce. Así que no hay más que. Que ver en esta. En ese tipo de ofertas. El tipo de Landing. Que ya está. Y mira. Esto es lo que sí es interesante. El tipo de post. No se ve. Pero es. Wedding. Wedding algo. Es un reloj para novias. Suérate la partida aquí. De lo en blanco. Y ya está. Gratis. Un. Un reloj de oro. Plateado. Blablabla. Aquí están los comentarios. Es el News Feed. ¿Ves? Y lo mismo con las demás. También puedes ver el siguiente. Que es. Global Men's Shoes. La. El Advertiser. En. Hell Bracelet. Y este es de Arabia Saudí. Estuvo 10 días. Estos likes. Estos comentarios. Estos. Eh. Forwards. Que aquí también te lo pone. Aquí está. En los likes. Fíjate. 7000. 1300 comentarios. 5.550. Forwards. Shares. El forward es share. Ahí está el trending. Que llevó. La landing. Que sigue siendo otra tienda de e-commerce. ¿Ves? Es diferente. Pero bueno. Y esta otra. Eh. Business Super. Women's. Sacks. Leather. Lofer. Shoes. De Filipinas. Sucedillas. Blablabla. El trending. Y la landing. Con este otro. Hay un Welsky Weddings Fashion. También es bonito. Blablabla. Te dice si es mis fit. Si no. El trending. Y la landing. Son bonitas. Pero aquí. No te regala nada. Porque estas son tiendas. Son tiendas de e-commerce. Entonces no te puede dar la landing. Simplemente te avisa. Lo que han hecho. Sobre todo. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Abrir. Es para Filipinas. A ver si lo puedo abrir. Más. Ahí. Ahí. No es el Welsky Weddings. Que ha abierto un montón. Esta. Aquí. Newsfeed. Blablabla. Android. También este. Compras. Y el texto. Que sería lo que a nosotros nos interesa. Pero bueno. Ahí está. Y eso es lo que me gusta. De este sitio. Que se llama. E-Advert. En el blog. Que es gratuito. Luego vienen los tutoriales. Que ya. Los verás tú. Los. 12. Mistakes. Esto. Estos son. Tutoriales. Pero llevan truco. Porque estos tutoriales. Pertenecen a un post. Que es. STM Forum. El STM Forum. Es el Shop. That Money. O. Sí. El Shop. That Money. Que está. Muy muy bien. Pero también es súper caro. Así que tú puedes ver. Solo un vistazo. ¿Ves? Reprinted. Por SMT Forum. Y luego. Si vas a SMT Forum. Te cobran. Creo que. 100 dólares. Al mes. Por pertenecer a este foro. Y te ponen algunas cosas. ¿No? El error número uno. Mirar a tu. Affiliate Manager. Como el último resort. Para. Resolver tus problemas financieros. Ayúdame. Tengo tres hijos. Los tengo que alimentar. Bla, 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 bla. Y ya te pones. Es el error número uno. Luego el error número dos. El tres. Bla, 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 bla. O testear mucho. O no testear. Está muy bien. El error cuatro. Los retos de las ofertas de alto pago. Pero aquí te pone. Que. Puedes leerlo completo. En el. Show that money. Pero. Ya. Para que te suscribas. Entonces tienen un poquito de truco. Pues ahí están todas. La verdad. Tienen muy buenos contenidos. Pero es caro. Es caro este. Este foro. Y. Pertenece este. Y advert. A ellos. Entonces. Está muy bien. Porque. Tienen la parte de las insights. Que son gratis. Estos de los videos insights. Y te regala. De momento. Las money page. Al menos. En affiliates. En COD no. Estos también son. De affiliates. Todo lo que es en affiliates. PESCity. Te lo regala. Money Activity. Y las descargas aquí. También viene la parte de casino. La parte de diet. La parte de. Eady Muscle. La parte de skin. Y la parte de shit take. Este está muy muy bonito. ¿Ves? Está. Súper. Súper. Súper chulo. Bueno. Y así los puedes conseguir. Gratis. ¿Vale? Aquí está. Hasta abajo. En los attachments. Aquí viene. Bueno. Lo voy a parar hasta aquí. Solo quería que supieras. Que existen recursos. Que nos pueden ayudar. En nuestras ofertas CPA. Para tener más ideas. E incluso para bajarnos. Estas landings. Sin. Sin costo extra. Y ya nosotros. Las podemos reformar. Tienes que saber un poquito. De. HTML. Porque te dan esto. ¿Ves? Y al darte esto. Y te dan todos los archivos. Aquí dentro. El CSS. Te lo dan todo. Yo te sugiero. Que no toques demasiado. Y si tocas. Tocas únicamente. Esta parte. Puedes abrirla con el Notepad Plus Plus. O con tu editor favorito. Y si ahí está todo. Toda la página. Completa. Tú ya buscas aquí. Lo que. Es la oferta. Y la modificas. Esto es muy importante. Porque son los. Las fechas. Que son en automático. Ves aquí te lo pone. Miércoles 7. 27 de febrero. Pero eso ya te lo cambiará. Y. Tú puedes cambiar ya los textos. Es más fácil hacerlo. En los. Los. Free samples. Availables. Es en. Las muestras disponibles. En fin. Vienen muy completas. Las páginas. Y vienen los enlaces. A la parte. Esta. A estas partes. Al CSS. Y. Bueno. Por eso te sugiero. Que no las destroces mucho. Es estas dos partes. Por qué. Luego cuesta. Volver a reemplazarlas. Pero puedes hacerlo. Si tú lo hables en tu. Notepad. Pues puedes. Retocar todo. Absolutamente todo. Bueno. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este. Vídeo. Que te sirva. Sobre todo. Y. Te invito a que sigas. Con el. CPA. Que es una manera fácil. De ganar dinero. Bueno. No fácil. La verdad. No es fácil. Pero es una manera rápida. Pero tienes que tener presupuesto. Porque ves que. En CPA. Todo te cuesta. No es como afiliados. Que. Te cuesta muy poquito. Pero en CPA. Es más costoso. Pero el dinero. Es más rápido. Bueno. Te lo dejo hasta aquí. Me despido. Soy Betty Romerito. Continúa. En mi canal. Suscríbete. Activa la campanita. Para que siempre sepas. Cuando hay videos nuevos. Y. Ve mis tutoriales. Que la verdad. Te van a servir mucho. Betty Romerito se despide. Muchísimas gracias. Por darme tu atención. Estos minutos. Te deseo muchísimo éxito. Y nos vemos. En el siguiente video.